Hey gente de youtube, estamos en un video más de Haya y al Max En este video vamos a estar hablando de algo muy interesante Ya que no es nada menor Y vamos un poquito para la antigua Porque vamos a estar hablando De los Alunakis Estos estilos de No voy a decir reptiliano Pero vamos a decir de aliens, bastante interesantes Así que vamos a ver como es Y que personas, las personas en cuales Creen estos, que si existen No saben de que lo escuchan Vamos a ver que opinan y que quieren O que saben que van a volver o no Y tal, así que Vamos a ver que onda con este video Alculeo va a estar bastante bueno Les recomiendo que se suscriban, les dejen un buen like si quieren más videos como estos Comentenlo abajo si quieren más videos como aliens O cosas muy conspirativas como estas Ya que no, tampoco yo creo Que no estamos solo en el planeta ni en el mundo En si, así que bueno gente Les digo que por favor Comenten y diganme que les gusta Y yo me despido, lo dejo en el video Civilizaciones antiguas Si pensamos en esto Podríamos imaginar fácilmente A los antiguos egipcios Quizás a los mayas O a los antiguos griegos Pero hoy no Porque hoy Hablaremos acerca de los sumerios Una civilización de la región de Mesopotamia Cuyos avances militares Matemáticos y de escritura Eran destacables Muchos de sus escritos Han recobrado cierta importancia Sobre todo para aquellos Quienes creen en los llamados alienígenas Ancestrales Pero ¿Cómo es que una civilización como esta Obtuvo conocimientos que aún hoy Son un misterio para nosotros? Pues la civilización sumeria existió Desde el año 4100 antes de Cristo Hasta alrededor del 1750 antes de Cristo La palabra sumer Significa tierra de los reyes civilizados ¿Quiénes eran estos reyes? Resulta que los sumerios Tenían una compleja religión Que involucraba A unos poderosos dioses Al parecer Provenientes de las estrellas Yo soy El documentalista Y esto es Los Anunnaki ¿Quiénes son los Anunnaki? Los Anunnaki eran un grupo de dioses Conocidos por los textos religiosos Y los mitos de la antigua Mesopotamia Pero en la actualidad Son considerados por algunos Como antiguos extraterrestres Que visitaron nuestro planeta O para otros Los Nephilim de la Biblia La gente que promueve esta idea Como el difunto Sechare Asitchin Afirmaba que el término Anunnaki Significaba Los que vinieron del cielo Sugiriendo un origen extraterrestre Para ellos Pero cuando se mira más profundamente En las tablillas sumerias Se empieza a notar Que hay una relación comparativa Muy marcada entre la Biblia Y lo que estas antiguas culturas creían Cuando comienzas a mirar profundamente En los textos sagrados Verás que Hay algunas similitudes Que a menudo son pasadas por alto Incluso Por las personas más religiosas Así es que existen Más de 100 referencias textuales A los Anunnaki En los antiguos textos mesopotámicos Dependiendo del documento Su género Y la época de composición Los Anunnaki son descritos Como un importante grupo de dioses Consignado al reino sumerio De los muertos Este cambio ocurrió Después del periodo Babilónico antiguo Los textos mesopotámicos existentes No responden la pregunta De por qué cambió esta representación O por qué los Anunnaki Fueron aparentemente degradados De su alto estatus Pero a algunos Lo relacionan con la caída De los ángeles Durante la gran rebelión Que hubo en el cielo De la religión cristiana Los Anunnaki Enseñaron a los sumerios Ciencias ocultas Nuevas formas de cultivar Como separar el oro Matemáticas Cartografía Lenguaje Anunnaki Poderes sobrenaturales Y escritura Los textos mesopotámicos También revelan Que el término Anunnaki Podría utilizarse Para describir A los miembros De un panteón De una ciudad O estado en particular Por ejemplo Los Anunnaki De Eridu O los Anunnaki De Lagash Etc La historia De la creación Babilónica Describe a Marduk Asignando 300 dioses Anunnaki Para el deber En los cielos Y el mismo Número Para el deber En el inframundo Dando un total De 600 dioses Anunnaki Este texto Es cronológicamente Tardío Por lo que No está claro Como los sumerios Por ejemplo Habrían numerado A los Anunnaki Entre los principales Dioses Anunnaki O sumerios Se encuentran An o Anu Dios del cielo Enki Dios de la beneficiencia Controlador Del agua dulce De las profundidades Debajo de la tierra Y señor de la tierra Enlil El dios del viento Namo La diosa madre Y Nana La diosa del amor Y de la guerra Utu El dios del sol Nanar El dios luna La universidad De pensilvania Ha sido un centro Para el estudio De la lexicografía Sumeria Durante varias décadas El volumen inicial Del diccionario Sumerio De pensilvania Incluía su investigación Sobre el término Anunnaki No significa Como sostienen Los teóricos De los antiguos Alienígenas Los que vinieron Del cielo Más bien El uso del término En los textos Mesopotámicos Muestra que significa Algo como Semilla de príncipe Nacido alto O noble El hecho de que El término Se utiliza para las personas Muestra que Este significado Es coherente Como un grupo De dioses Creados por otros dioses El concepto De semilla de príncipe O ser nacido En lo alto También tiene sentido Es igualmente Sensato Que los hombres De nacimiento Real O nacidos De padres De alto Estatus Social Se llamen Anunnaki Hasta la fecha No hay referencias Seguras A su culto Excepto Por Nuevas pruebas Textuales Del periodo De Ur III En el que Parece Que se hicieron Ofrendas A los Anunna Según El difunto Sechari A Sitchin Los Anunnaki Son extraterrestres Que visitaron A la Tierra Desde su Planeta Natal Nibiru Un planeta Más allá De Plutón Cuya órbita Lo trae A nuestro Sistema Solar Cada 3.600 Años Los escritos De Sitchin Han vendido Decenas De millones De copias Y han sido Traducidos A más De dos Docenas De idiomas Los puntos De vista De Sitchin A menudo Son el centro De atención En cierto Programa De televisión Los investigadores Que siguieron Las ideas De Sitchin Posteriormente Argumentaron Que las figuras Reptilianas De la cultura Prehistórica Ubaid En Mesopotamia Son los Anunnaki Los estudiosos Del tema Creen Que los Anunnaki Llegaron A la tierra Hace 450.000 Años En busca De minerales Concretamente De oro Que empezaron A extraer En África Cuando los Mineros Anunnaki Se disgustaron Con las condiciones De trabajo Se decidió Que los genes Anunnaki Y los genes De Homo Erectus Serían Diseñados Para crear Esclavos Que reemplazaran A los Mineros Dando así Lugar Al Homo Sapiens O la humanidad Tal y como La conocemos Por increíble Que parezca Hay cierta Evidencia Circunstancial Que apoya Esta teoría Puedes ver Tú mismo Si gustas Estas pruebas En la página De www.enkespix.com Allí vemos Evidencia citada Desde su primer libro Que incluía Varias declaraciones Relativas A mapas Espaciales Sumerios Que mostraban Planetas Que habrían Estado Más allá De su capacidad De detección Los Sumerios Carecían De telescopios Y no podían Ver las órbitas De Urano Y Neptuno Que Muestran Los mapas De rutas De Nibiru A la Tierra Los mapas Prueban Que tenían Información Astronómica Que los Sumerios Por sí Mismos No tenían Y detallan Con precisión Toda la Tierra Vista Desde el espacio Una perspectiva Imposible Para los antiguos Sumerios Por su cuenta Estos mapas Estos mapas Fueron Descubiertos En una tablilla De arcilla En las ruinas De la biblioteca Real De Nineveh Además En la página Web oficial De Sitchin Hay un tema Perteneciente A un artículo Publicado En la revista Science Por Matthew Hossendrich En enero Del 2016 Que habla De una tablilla Cuneiforme Papilónica Del año 350 Al 50 Antes De Cristo Que detalla Con precisión La posición De Júpiter Basándose En cálculos Geométricos Este artículo Se ofrece Como evidencia Del conocimiento Planetario De las civilizaciones Antiguas Que no se esperaba Que tuvieran Por lo que Se asume Que la información Debe provenir De los Anunnaki Los errores De análisis De muchos autores Los engaños Y la desinformación De los servicios De inteligencia Oficiales Llevaron a construir Una nueva mitología OVNI Contemporánea Pero hasta ahora Excluye Esto La posibilidad De que Los sumerios Y otras Poblaciones Antiguas Hubieran Estado En contacto Con extraterrestres O Dioses Del espacio En la mitología De la desinformación OVNI Los Anunnaki Tendrían Forma Humana Y los Illuminati Junto Con Los reptilianos Serían Sus Descendientes Se supone Que los Anunnaki De alguna Forma Todavía Estarían Entre Nosotros Que su Planeta Natal Nibiru Pronto Se acercará A nuestro Planeta Tierra Y según Los creyentes De estas Teorías Los Anunnaki Volverán A visitarnos Trayendo Con ellos Nuevas Tecnologías Nuevas Tradiciones Y nuevas Formas De Volvernos Sus Esclavos Tus Son Son Tus enti Bus United Tus 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 Apare ến Tun Gracias.